Hola, bienvenidos entonces a otro nuevo módulo de teoría de la computabilidad. En el día de hoy lo que vamos a introducir es uno de los temas centrales y fundamentales de la asignatura, que son las máquinas de Turing. En este módulo 8 entonces vamos a dar una breve introducción a este concepto, que fue revolucionario en el siglo XX y posibilitó el surgimiento de las computadoras tal como las conocemos hoy. Y como vamos a ver, se sustenta en conceptos que hemos visto previamente, tales como los autómatas a pila, los autómatas finitos, y constituye una extensión de esos autómatas, pero que introduce un componente innovador, que es la capacidad de que el autómata pueda leer y escribir elementos de una cinta. Entonces, para abordar el tópico en concreto, recordemos que la situación en la que nos encontramos es la siguiente. Tenemos por un lado nuestro universo de lenguajes, dentro del cual podemos identificar los lenguajes regulares, que ya estudiamos en lenguajes formales y autómatas, los lenguajes libres de contexto, y notemos que en este caso estamos hablando de la clase de lenguajes libres de contexto, que por supuesto, todo aquel lenguaje que va a ser libre de contexto y reconocible por un autómata pila no determinista, con esa misma maquinaria yo voy a poder reconocer un lenguaje regular cualquiera, por lo cual los lenguajes regulares están representados como un subconjunto de los lenguajes libres de contexto. Y a su vez, los lenguajes sensibles al contexto, que vimos que eran aquellos que requerían símbolos viajeros para poder representar sus derivaciones, y tenían, del lado izquierdo de sus reglas, el uso de terminales y no terminales concatenados. Nos quedamos entonces con una situación en la cual disponemos de cierta maquinaria computacional que nos permite capturar los lenguajes regulares a través de los autómatas finitos, los lenguajes libres de contexto a través de los autómatas a pila no determinista. Vimos teoremas en distintos momentos que nos garantizan justamente que para cada lenguaje que tenemos en el conjunto de lenguajes regulares existe un autómata finita y viceversa, y para cada lenguaje libre de contexto va a haber un autómata a pila no determinista que lo represente. Y por supuesto esto se aplica por doble equivalencia. Para cada lenguaje hay un autómata y para cada autómata representa a su vez un lenguaje. Ahora bien, lo que estamos estableciendo acá es un concepto entre máquinas, representadas en estos dibujitos con engranaje, y lenguajes formales, por lo cual una pregunta razonable que cabe hacerse es ¿qué pasa con la maquinaria que hace falta para capturar el conjunto verde y el conjunto naranja que estamos representando? Conocemos un lenguaje sensible al contexto en particular, que es A a la N, B a la N, C a la N, cuya situación o cuya característica de ser sensible al contexto lo demostramos a través del uso del segundo teorema de Pamping, que me permitía demostrar por qué un determinado lenguaje no era libre de contexto. Entonces vamos a avanzar sobre esto para hacernos la pregunta, o el planteo, de ¿cómo hacemos para analizar qué sucede con aquellos lenguajes que salen del tipo 3 y el tipo 12? ¿Cómo abordamos los lenguajes que son de tipo 1 o de tipo 0? Esa es la interrogante que queremos resolver. Para lo cual nos vamos a ver obligados a extender la noción inicial que teníamos de nuestro poder de cómputo. En particular, los lenguajes que son sensibles al contexto, tienen como formalismo reconocedor lo que se denomina autómatas acotados linealmente, abreviados con las letras A, A y N. No nos vamos a detener a estudiar este autómata, porque es una restricción particular de un formalismo que es aún más potente, que es el que vamos a presentar. Pero lo que sí es concreto, y es un hecho, es que hemos incrementado el poder de cómputo lentamente, hemos pasado de autómatas finitos a autómatas libres de contexto, y entendemos mejor el concepto de autómata, por lo cual nos podemos poner un poco más ambiciosos y tratar de descubrir cuáles son los límites de la computabilidad, de alguna manera. ¿Hasta dónde podemos llegar y continuar avanzando en esta caracterización de nuevos autómatos? Ahora, la pregunta que nos surge entonces en consecuencia de esto, es si existe un autómata que reconozca cualquier lenguaje de los que vimos anteriormente. Los autómatas finitos deterministas se veían limitados en particular por el lenguaje A la N, B a la N, y los autómatas a pila no deterministas los veíamos limitados ante el lenguaje A la N, B a la N, C a la N. En consecuencia, nos podemos preguntar si esta situación se va a volver a repetir una vez más. ¿Existirán? De hecho, sabemos que hay lenguajes como este, para el cual no mostramos un autómata aún, para capturarlo, pero la pregunta que nos podemos hacer es si existe algún lenguaje que un autómata no pueda reconocer. Y de ser así, ¿puede un cierto lenguaje ser reemplazado por un lenguaje más potente? Entonces, estos son los interrogantes que vamos a tratar de responder. Entonces, la pregunta que podemos plantear también es, ¿qué significaría definir una clase de autómatas que reconozca los lenguajes anteriores? Esos lenguajes a los cuales nos referimos. Y que exista un cierto lenguaje que yo no pueda reconocer. Es decir, estamos viendo que hay distintos tipos de máquinas, distintos tipos de autómatas. Hablamos de máquinas en papel, son máquinas formales, pero que si quisiera las podría representar con engranajes o con cintas o con mecanismos computacionales, que me llevan a una implementación. Recordemos que en el caso de los autómatas finitos y los autómatas a pila, nosotros podríamos implementar un dispositivo mecánico que justamente realice la tarea de estos autómatas. Por eso se los denomina así. Y con ellos capturábamos un gran conjunto de lenguajes. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy pensando en que exista un cierto lenguaje que yo no puedo reconocer y que no puedo construir un autómata más potente de los que ya dispongo? Entonces, esto nos lleva a una pregunta central de las ciencias de la computación. ¿Qué tipo de máquinas yo puedo construir? ¿Qué límites van a tener dichas máquinas? ¿Existirá algún conjunto de cadenas que yo no voy a poder procesar a través de una máquina? Son preguntas centrales de lo que son las ciencias de la computación. Entonces, recordemos que los autómatas que nosotros presentamos, actualmente, los aplicamos al cómputo de un reconocimiento de una cadena, y lo que siempre hacemos con ellos es computar funciones. De alguna manera, reconocer una cadena, uno lo puede pensar como una función que, dada una cierta cadena, me devuelve sí, si la cadena pertenece a un lenguaje, y no en caso contrario. Ahora, si podemos resolver la primera pregunta de las que planteamos antes, nos referimos a definir una clase de autómatas que reconozca los anteriores, encontramos una forma de realizar cualquier cálculo sobre un lenguaje sin limitaciones. Y en la segunda pregunta, estamos hablando de que hay determinados problemas, hay cálculos sobre ciertos lenguajes que queremos aplicar, y va a haber cosas que nunca podemos resolver. Notemos que lo que estamos diciendo acá es, existe algún lenguaje L que no pueda ser reconocido. Es decir, yo estoy pensando, ¿qué pasa si amplío mi conjunto de lenguajes, busco fabricar un nuevo autómata, pero en algún momento me encuentro con un lenguaje que no puedo reconocer, para el cual no hay una máquina. Encontré ahí un límite para la computabilidad. O sea que responder a todas estas preguntas es encontrar justamente el límite de lo que es computable. Es una pregunta central de las ciencias de la computación. Hubo dos científicos en particular que abordaron esta temática. Nos referimos a dos personas muy conocidas en el mundo de ciencias de la computación. Uno particularmente tuvo una vida muy azarosa, insignada por varios elementos que la hicieron famosa de alguna manera, que es el científico inglés Alan Turing. Y el otro de las personas que participó activamente también en esta problemática fue Alonso Church, también matemático y fundador de varios de los conceptos centrales de la computación. En particular, sobre el caso de Alan Turing, existen ciertas películas noveladas. Una de ellas es El juego de la imitación, que se publicó en 2014, y la película Enigma del año 2001. En ambos casos son películas que un poco recrean la historia de la vida de Turing, sin entrar en detalles técnicos de su contribución. O sea que, en esencia, lo que hay que hacer para comprender cabalmente qué fue lo que hizo Turing y cuál fue su legado, leer la bibliografía que existe al respecto, que es mucha, y en particular las circunstancias que rodearon a su vida, que son muy especiales. Vamos a hacer una breve evolución histórica de por qué llegamos a estar donde estamos, y por qué surgió la contribución de Alan Turing en el contexto en el que surgió. Bueno, ubiquémonos hacia fines del siglo XIX. Estamos terminando el siglo XIX, un siglo que estuvo asignado por la mecanización en distintos aspectos. Surgió la revolución industrial en el siglo XVIII, la máquina de vapor, que posibilitó el desarrollo de máquinas, y en particular entre 1850 y 1900 hubo infinidad de cantidad de inventos. Hablamos del telégrafo, el teléfono, y muchas invenciones que cambiaron radicalmente la naturaleza humana. Al mismo tiempo, la gente que trabajaba en investigación en matemáticas realizó distintos avances, y en particular, sobre el año 1900, se realizó un congreso en el cual se plantearon estos tres problemas fundamentales. Dada una afirmación cualquiera de la matemática, ¿puedo demostrar yo si esta afirmación es verdadera o falsa? Esta fue una de las preguntas. La matemática es consistente, es decir, ¿puedo yo demostrar una cosa y demostrar lo contrario usando las reglas o el conocimiento que hay en la matemática? Y el tercer punto o el tercer problema fue el denominado Entscheidungsproblem, que significa en alemán problema de la decisión. Entscheidend, en alemán es decidir, Entscheidungs, decisión, y problem, problema. Es decir, aquí abarcamos el planteo de si existen métodos para poder responder a esta primera pregunta. ¿Puedo yo siempre responder a esta pregunta? Implícitamente, detrás de esto, estamos hablando de la idea de algoritmo. Tengo yo una manera de poder resolver este problema, entonces, a través de un mecanismo, de un algoritmo, de un procedimiento. Pensemos que en esta época todavía no existían las computadoras, naturalmente, recién la energía eléctrica se estaba utilizando, con fines civiles, las primeras iluminaciones de barrios y demás empezaban a ser, o sea que estamos hablando de un periodo histórico muy particular, previo a la Primera Guerra Mundial. En esta misma época, entonces, fines del siglo XIX, el matemático alemán David Hilbert postuló la necesidad de tener base firme para las matemáticas. Entonces, con este fin, cuando se planteó este congreso en el año 1900, estos tres problemas se enunciaron y se plantearon como un desafío abierto para las matemáticas del futuro. Aquí lo tenemos a David Hilbert, y aquí tenemos, de alguna manera, el paper o la postulación de esos problemas que él dejaba abiertos. ¿Puedo yo demostrar cualquier cosa? Lo demostrable va a ser siempre consistente. Existen métodos para demostrar cualquier cosa en un sistema dado. O sea que estas son básicamente las preguntas que surgieron a partir de ese congreso de las ciencias matemáticas. En 1928, pasaron los años, todos estos temas dieron lugar a gran cantidad de investigaciones donde participaron, entre otros famosos como Bertrand Russell, que escribió su libro Principia Matemática, tratando de encontrar postulados matemáticos para resolver estas preguntas. El matemático Kurt Gödel, en 1928, hizo una demostración de que algunos de los problemas planteados por Hilbert, de hecho, tenían una respuesta negativa. En particular, se dio un resultado muy impactante en el ámbito de las matemáticas, denominado Teorema de Gödel, un teorema que se hizo muy famoso, a partir de lo cual quedó demostrado que, en toda teoría formal, cualquier teoría que se pudiera presentar, que tuviera un poder expresivo similar al de la aritmética, es decir, donde yo pudiera operar con números, a través de operaciones, con ciertas propiedades básicas, distributiva, conmutativa, simetría, etc. Cualquier teoría formal medianamente fuerte iba a tener teoremas que iban a ser no demostrables o bien iba a ser inconsistentes. Es decir, que lo que planteó Gödel a través de ese teorema fue el hecho de que podía haber verdades no demostrables en mi teoría, aserciones que yo jamás iba a poder demostrar, por más que fueran ciertas, o bien iba a suceder que la teoría iba a tener elementos inconsistentes, es decir, iba a ser cierto un concepto P y la negación de ese concepto P, con lo cual la teoría pasaba a ser, de alguna manera, no utilizable a partir de la existencia de inconsistentes. Esto tuvo consecuencias tremendas en las matemáticas, modificó todo el pensamiento matemático del siglo XX y dejó abierta la vía para explorar cómo abordar estas cuestiones desde un punto de vista matemático. Por supuesto, la contribución de Gödel en las matemáticas fue muy notable, tuvo un impacto también en la lógica, pero lo que Gödel no imaginaba en ese momento es que también iba a tener impacto en el nacimiento de las ciencias y de la computación que estaban gestándose a través de estas investigaciones. Planteemos acá un pequeño ejemplo de lo que Gödel quería formular. Imaginemos que hay una máquina de la verdad, esa máquina imaginaria que los matemáticos querían construir, que cualquier pregunta que yo le hiciera la iba a poder responder. Existen infinitos números primos, la máquina de la verdad iba a poder darme esa respuesta si yo le daba los elementos de referencia que hacían falta. ¿Es posible sumar dos números tal que la suma sea un número par? Y ese tipo de preguntas. Ahora bien, lo que Gödel planteó es que hay ciertas oraciones o ciertas afirmaciones que implícitamente encierran paradojas. tales como esta oración es falsa, si yo asumo que el significado de la oración es verdadero, llega a una contradicción, y si digo que es falso, que la oración es falsa, estaría falsificando la afirmación con la cual la oración sería verdadera. Por lo tanto, el análisis entre lo que se conoce como lenguaje objeto o lo que se escribe y la semántica asociada a ese lenguaje Gödel la estudió desde el punto de vista de lo que sería un análisis de la meta-información, para decirlo en términos sencillos y al mismo tiempo abstractos. ¿Qué significa esto? Que si yo miro un concepto, un cierto concepto, siempre va a haber una mirada que puedo dar de ese mismo concepto desde un meta-nivel, desde un nivel adicional, en el cual no le puedo encontrar una solución razonable a ese concepto. Todo eso dio lugar a una serie de teorías que exceden lo que vamos a ver en esta materia, pero acá vemos un par de paradojas que ilustran un poco cómo es que esta situación se hace presente. El problema de la decisión, el Entscheidungsproblem, seguía pendiente y despertó el interés de Alan Turing, que en ese momento era estudiante en Cambridge, y de Alonso Church en Estados Unidos. Turing y Church, por separado, mostraron que existen problemas sobre los cuales nunca podrá establecerse un método para resolverlo. Indirectamente, el acercamiento de Turing involucró cómo debía definir yo un método o procedimiento efectivo. Es decir, él trató de resolver el Entscheidungsproblem, de alguna manera ver cómo tener un mecanismo para abordar problemas matemáticos, y llegó a capturar la noción de algoritmo a través de un concepto que vamos a ver se denomina máquina de Turing. El modelo formal resultante, entonces, la máquina de Turing, me establece qué problemas yo puedo resolver, pero más aún, ese modelo fue tan relevante su presentación, su descubrimiento, y su formalización, que sentó las bases de lo que hacen las computadoras actuales. En definitiva, las computadoras actuales lo que logran hacer es nunca más, no pueden ir más allá que la capacidad de procesamiento que tiene una máquina de Turing. Son resultados sobre los cuales vamos a trabajar a lo largo de la materia. Un procedimiento efectivo lo podemos pensar como un conjunto de reglas destinadas a resolver un cierto problema, escritas en un determinado lenguaje, que pueden ser interpretables y ejecutables. Es importante destacar que la noción de procedimiento efectivo se considera una primitiva. Es como la noción de conjunto en matemáticas, es una colección de objetos. Si uno quiere definir qué es una colección de objetos, no hay otra manera que decir, bueno, es un conjunto, y cae uno en el mismo concepto primitivo, un concepto que no puedo desglosar en otros conceptos. Ahora bien, en la época en que Turing estuvo trabajando en esta formalización, si bien fue uno de los primeros que abordó el problema, después se dieron, a lo largo del tiempo, distintos abordajes parecidos para capturar la noción de procedimiento efectivo. Muchos de estos abordajes sucedieron de forma cronológicamente disparse, como podemos ver acá. En los años 30 hubo una investigación muy fuerte en el área de las matemáticas, se desarrolló el cálculo lambda, las funciones recursivas parciales. Posteriormente, Chomsky, cuando llegan los años 50, llega a las gramáticas estructuradas por frases, y sobre los años 60, las redes de PET. En nuestro enfoque no vamos a distinguir los conceptos de procedimiento efectivo o algoritmo. Sí, lo que vamos a distinguir a veces es algoritmos totales versus parciales. Un algoritmo total va a ser aquel que siempre me otorga una respuesta, mientras que un algoritmo parcial no necesariamente me va a dar un resultado. Vamos a ver qué características tiene un procedimiento efectivo, y cómo es que lo podemos pensar. Un procedimiento efectivo va a estar formado por una secuencia finita de instrucciones, donde va a haber un procesador mecánico, algún dispositivo o agente que pueda interpretar esas instrucciones y producir resultados predecibles y repetibles. Puedo almacenar resultados intermedios en una memoria. En principio no voy a tener un límite finito para la entrada y salida de datos. Es decir, no voy a decir como máximo hay dos datos, ni tres datos, ni cuatro datos. Voy a poder definir diferentes cantidades de datos, tantas como yo necesite, y voy a sacar tantos datos como necesite. Y no va a haber un límite para la cantidad de almacenamiento. Cuando hablamos de que no hay un límite, estamos hablando de que el dispositivo donde guardamos la información es potencialmente infinito. Y fíjense que esto nos remite a la cinta que utilizamos para los autómatas finitos o los autómatas aptos. No tiene un tamaño preestablecido. Es potencialmente infinita. Es tan grande como haga falta, así como sea necesario. No hay un límite tampoco para la cantidad de pasos discretos que sean requeridos. Esta es una observación un poco delicada, porque si bien hay computaciones que son infinitas, en este curso nosotros no las vamos a analizar. En todos los algoritmos que vamos a analizar, bueno, vamos a plantear el hecho de que las computaciones son una cantidad finita de pasos, es una cantidad discreta. Entonces, esta noción abstracta de procedimiento efectivo tiene estas características generales, que eran un poco las que Turing logró capturar, a partir de su modelo. En 1936, Alan Turing tenía 24 años y definió una máquina abstracta, conocida como máquina de Turing, cuya idea central era abstraer el conjunto de operaciones que una persona lleva a cabo para realizar un cálculo. El gran aporte de Turing es establecer que una de sus máquinas formales, una máquina de Turing, va a ser capaz de ejecutar cualquier procedimiento efectivo. Es decir que, ante la pregunta de qué es un algoritmo, qué significa computar algo, Turing dio una respuesta, capturó ese concepto a través de una máquina formal, que es la que vamos a presentar a continuación. Pero más allá de eso, la contribución central de Turing fue plantear el hecho de cuál es la discrepancia, o cuál es la diferencia que existe entre los algoritmos que uno puede pensar, un algoritmo cualquiera, una secuencia de pasos cualquiera, y el poder de estas máquinas que él había formalizado. Entonces uno puede pensar que para hacer una torta existe un algoritmo, existe una secuencia de pasos que yo debo seguir para obtener un cierto resultado. Ahora, así como hay un algoritmo para hacer una torta, no podría decir que hay un algoritmo para resolver otro tipo de problemas. Todos esos algoritmos, si los colocamos en una bolsa, todos los algoritmos existentes en el universo, Turing planteó que eran solubles a través de máquinas de Turing. Si uno codificaba las cosas adecuadamente. En definitiva, el resultado trascendental que plantea Turing en su investigación es lo que se denomina la tesis de Turing, o tesis de Turing-Church, también porque Church investigó una temática similar por otra vía, planteando el hecho de que, la hipótesis de que cualquier máquina, una máquina de Turing puede resolver cualquier algoritmo que exista en el universo. Y viceversa, para todo algoritmo va a haber una máquina de Turing que lo resuelva. Esto es una tesis porque no se puede demostrar, no hay elementos de referencia para demostrar esto, porque la noción de algoritmo es una noción primitiva. Entonces, este resultado es un resultado central en las ciencias de la computación, y, como se imaginarán, tuvo consecuencias muy fuertes desde que se planteó esta tesis hasta nuestros días. Vamos a entrar entonces al concepto de lo que es la máquina de Turing. ¿Cuál es la idea? Yo tengo una cinta, al igual que teníamos anteriormente, con una cabeza lectoescritora. La cabeza lectoescritora es capaz de desplazarse en la cinta con la característica de que la cabeza lectoescritora va a poder leer y escribir. Esta es una diferencia sobre los autómatas finitos y los autómatas apí. O sea que vamos a poder movernos a la derecha y a la izquierda. Adicionalmente, lo que la cabeza lectoescritora va a poder hacer es escribir en la cinta, cosa que vamos a representar ahora a continuación. Esta es la definición formal de lo que es una máquina de Turing. En esta definición formal entonces vemos que una máquina de Turing está formada por cinco elementos, es una quíntupla, donde hay un conjunto de estados, hasta ahí estamos igual que en un automata finito. Hay un alfabeto de trabajo y un alfabeto de entrada, sigma y gamma. Estos dos alfabetos muchas veces se unifican, por eso acá hablamos de quíntupla, porque en general se suele hablar de un solo alfabeto, aunque ahí aparezcan seis elementos. Y hay una función parcial que me permite a mí, de un estado y un símbolo que leo en la cinta, pasar a otro estado escribiendo algo en la cinta y moviéndome a la derecha, a la izquierda o quedándome en el lugar. Tengo tres acciones posibles que puedo realizar. Hay un estado inicial y hay un conjunto de estados finales. Como convenciones, vamos a asumir que la cinta inicialmente contiene asteriscos, para simplificar, de alguna manera la normalizamos con asterisco, y la cadena que queremos procesar la encerramos entre hashtags. Si la cadena fuera ABC, la cinta contendría la cadena ABC, escrita entre dos simbolitos hashtag, por convención. O sea que vamos a suponer que en nuestro alfabeto de cinta van a estar siempre los caracteres asterisco y hashtag como punto de referencia. Voy a suponer también que la cabeza lectoescritor inicialmente está posicionada encima del primer carácter válido, en este caso la letra A chiquita. Y vamos a combinar operaciones de escritura y desplazamiento para abreviar algunas definiciones. Usualmente lo que voy a hacer también es escribir números con formato unario. Un número N lo voy a escribir como una cadena de N más 1, símbolos 1. Esto se conoce como formato unario. Acá tenemos algunos ejemplos. El número 0 escrito en formato unario sería 0 más 1, 1. O sea que se representa como hashtag, 1, hashtag. El número 1 se va a representar como 1, 1 encerrado entre hashtags. Mientras que el número 4 va a estar formado por 5, 1 encerrados entre hashtags. O sea, siempre va a haber una cantidad más, una unidad más de dígitos 1 que el número N que quiero representar. De alguna manera podemos pensar que lo que estamos teniendo acá es como si fueran piedritas para contar cuántos elementos hay en un conjunto. Pero en lugar de ser piedritas que coinciden en su cantidad con este valor, tenemos una piedrita de más para poder representar el 0, que también es un número natural. Y la idea intuitiva entonces, el concepto central de cómo yo programo una máquina de Turing se da a través de una función parcial que me permite reflejar las transiciones. ¿Y cómo funciona esta función parcial? ¿Cómo se la caracteriza? Bueno, voy a tener quíntuplas que me representan, de alguna manera, conceptos atómicos de cómo yo programo el desplazamiento de la cabeza de lectoescritora en la máquina de Turing. Una quíntupla como esta que está acá me está queriendo indicar. Si te encontrás en el estado S1 leyendo un símbolo A, entonces vas a pasar a un estado S2, vas a escribir una letra B encima de la A y te vas a desplazar a la derecha. O sea que fíjense que en este caso estamos en una quíntupla me representa una acción de lectura, de escritura, escribo la B encima de la A, y de desplazamiento, en este caso desplazarme a la derecha, cambiando de estado. El estado nuevo es el segundo elemento que me aparece en la quíntupla. O sea que lo que estamos viendo acá es que las máquinas de Turing tienen un parecido con la noción de máquina de estados, que eran los autómatas finitos y los autómatas a pila, pero con la diferencia de poder leer y escribir. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo que aparece acá, esta quíntupla me está diciendo si te encontrás en el estado S1 leyendo una A, entonces pasás al estado S2, escribís una A arriba del A y no realizás ningún desplazamiento. En este caso la cabeza lectoescritora se queda en el lugar. En el ejemplo anterior entonces mostramos que yo me podía desplazar a la derecha y en este ejemplo que estamos viendo acá me estoy quedando parado en el mismo lugar. Las máquinas de Turing tienen dos usos centrales. Se las usa para reconocer lenguajes y para computar funciones. Entonces vamos a analizar distintos tipos de usos a través de diferentes ejemplos que van a permitir ilustrar los conceptos que hemos visto. Para cerrar esta primera parte de este módulo 8 vamos a plantear un ejemplo de una máquina de Turing sencilla que permite reconocer cadenas de un lenguaje que yo podría resolver con un automata finito. Pero para hacerlo a modo de ejemplo con una máquina de Turing, bueno, vamos a utilizar una máquina de Turing para resolver el mismo problema. Entonces yo voy a definir una máquina de Turing donde voy a tener un alfabeto sigma. El alfabeto sigma van a ser las cadenas que yo quiero analizar. Perdón, el alfabeto gamma van a ser las cadenas que yo puedo ingresar como input mientras que el alfabeto sigma va a estar constituido por todos los elementos que pueden estar involucrados, los símbolos auxiliares, etc. Va a haber un estado final, ese sub cero, y únicamente voy a tener dos quíntuplas para poder reconocer lenguajes de la forma A a la docente. Recordemos que si yo tengo un lenguaje con este formato, lo que estoy teniendo es la cadena vacía, dos veces la letra A para N valiendo 1, cuatro veces la letra A para N valiendo 2, y así siguiendo. O sea que fácilmente podría ser un automata finito que reconozca este tipo de cadenas. Yo podría armar una máquina de Turing donde arrancando en un estado S sub cero, leyendo una A, paso un estado S sub uno, encima de la A dejo escrita una A, no la cambio, y me desplazo a la derecha, y luego cuando estoy en ese sub uno, si leo otra vez una letra A, vuelvo a ese sub cero, escribo una A encima de la A anterior, y me desplazo a la derecha. Entonces, esta máquina de Turing, que como vemos tiene un formato muy parecido a lo que sería un automata finito para realizar esta tarea, resuelve el problema de reconocer L. ¿Cómo se comportará para una cadena que tiene cuatro letras A? Imaginemos, yo voy a arrancar con una cadena que tiene cuatro letras A en el estado de S sub cero, tengo una quíntupla que me dice, si estás en S cero leyendo una A, escribís una A en ese lugar, pasás a S sub uno y te moves a la derecha, estoy en S sub uno leyendo una A, paso a S sub cero, escribo una A encima de la A y me muevo a la derecha, estoy en S sub cero leyendo una A, por lo cual se aplica de vuelta la quíntupla de arriba, repito la misma acción, fíjense que en azul estamos dejando denotado cuál es la acción de escribir, estoy en S1 leyendo una A, escribo una A encima de esta A, paso al estado S sub cero, me muevo a la derecha y aquí no tengo ninguna quíntupla para ejecutar, acabo de llegar al símbolo hashtag que se encuentra a la derecha. Por lo tanto, en este punto, yo concluyo el cómputo, la máquina de Turing se detiene porque no hay ninguna quíntupla para ejecutar, como el estado de S sub cero es un estado final, está en el conjunto F, de estados de la máquina de Turing que son finales, me detengo y la cadena va a ser aceptada. Lo que vamos a ver en la segunda parte de este módulo es el desarrollo de una máquina de Turing que realice el cómputo de una función, algo más complejo, donde las acciones de leer y escribir involucren trabajar con la notación unaria. Pero eso lo dejamos para la segunda parte de este video. Gracias. 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 Gracias.